Música Siguen llegando las ayudas en los centros educativos del municipio cholomeño, esta vez en el centro básico Lempira de la Colonia Bellavista. Ahí el director de dicha escuela agradeció el apoyo que están recibiendo por parte del alcalde Gustavo Mejía. Ansiosos porque este proyecto para nosotros no era fácil adquirirlo. Sabemos que estos centros educativos son de escasos recursos, la población que tenemos acá es humilde en la parte económica. Entonces agradeciéndole al señor alcalde y a la administración municipal que él rige por este gran apoyo que le ha dado al centro básico Lempira con la donación de material eléctrico y un poste y a la vez un transformador para no tener problemas nosotros con el fluido eléctrico dentro del centro educativo. Las aulas que tenemos, pues ahorita, si a partir del 1 de septiembre, 15 de septiembre, las vamos a tener climatizadas todas al 100% y vamos a tener la retención de energía. Le hicimos la solicitud al licenciado Gustavo Antonio Mejía, alcalde municipal, y queremos agradecerle como director, como los estudiantes, con el personal docente administrativo y padres de familia nuestro profundo agradecimiento al señor alcalde y a su administración por el importante donativo que le han hecho a este centro educativo. Hablábamos con la subdirectora que esto viene a amortiguar también el bolsillo del padre de familia. La verdad que nosotros no tenemos el hábito ni el costumbre de pedirle dinero a los padres de familia para este tipo de proyectos porque son bastante grandes, son bastante fuertes. Entonces, a pura autogestión, Dios nos dio la oportunidad y nos da la oportunidad y nos abrió las puertas y le abrió la voluntad al señor alcalde a hacer el trámite con su administración municipal para que este donativo fuera efectivo el día de ahora. Y volvemos a recalcar, muchas gracias a la corporación municipal que rige el señor alcalde, el licenciado Gustavo Antonio Mejía, por este gran donativo. Este donativo, repito, un transformador, un poste de luz más el material eléctrico es un gran donativo que ese gasto que casi oscila a los 200 mil lempiras, nosotros no lo vamos a erogar. Muchas gracias en nombre de los padres de familia, alumnado y personal docente y administrador. Asimismo, la subdirectora se mostró muy contenta con todos los materiales que serán utilizados para el mejoramiento del sistema eléctrico de los salones de clase y con esto amortiguar el bolsillo de los padres de familia. Más que agradecidos, la carga eléctrica del centro educativo era insuficiente y él nos está solventando este problema que tenemos desde hace varios tiempos. Ya con esto ustedes seguirán climatizando las aulas. Así es, gracias a Dios. Con la donación de la matrícula gratis de este año, pues teníamos pensado comprar material de aire acondicionado y eso para las aulas y con la donación del alcalde pues lo vamos a hacer posible. ¿Esto es importante porque también viene a ayudar también al bolsillo del padre de familia? Claro, claro. Es algo que ya no va a salir del bolsillo del padre de familia. Es una donación muy importante para el centro. ¿En qué consiste lo que ustedes van a estar recibiendo este día? Este día vamos a recibir un poste para hacer la colocación de lo que es el transformador y material eléctrico para la colocación del mismo. ¿Ya esto se hizo previo a un estudio de lo que ustedes realmente necesitaban en el centro educativo? Sí, la municipalidad también envió a las personas adecuadas para hacer el estudio y saber qué era lo que necesitamos y en base a eso es la donación que nos están dando el día de hoy. ¿Cuántos serían los alumnos beneficiados con este tipo de proyectos que ustedes van a estar realizando? El centro de educación básico cuenta con 942 estudiantes, 717 en la mañana y el resto en la tarde. Entonces sería esta cantidad de alumnos, 942, más los padres de familia que serían los beneficiados. ¡Gracias!